Golpe a golpe, septiembre 29, 2010. Cada día, en cada lugar, en cada sesión, la convicción de que algo malo se avecina es tan densa que casi se puede palpar. Los principales selectivos del ORBE se dejan lo justo, intentando prevalecer con las ganancias en un mes históricamente bajista. En Europa, el que más cae es el IBEX 35, a pesar de que la confianza en la economía de la zona euro creció inesperadamente en septiembre a 103.2 puntos, desde un dato para agosto revisado a la alza de 102.3. No obstante, el barómetro de la disposición de los consumidores a hacer grandes compras durante los próximos 12 meses cayó a un mínimo histórico de menos 26 en septiembre, desde menos 23 en agosto. En ese denor bajista, la renta variable neoyorquina sufre la presión, la presión del dólar. Frente al euro, ha alcanzado su cota menor desde mediados del pasado mes de abril, al superar la barrera del 1.36 dólares por euro, ante crecientes expectativas de que la Reserva Federal de los Estados Unidos volverá a actuar para ayudar a la economía. Mientras tanto, el oro sube con la ayuda de la Reserva Federal y el Banco de Japón, que parece dirigirse a volcar más fondos en los mercados a través de compras de bonos y otras medidas para ayudar a sus economías que no atraviesan sus mejores momentos. Los nuevos máximos del metal dorado alcanzan los 1.314.80 dólares y esperando ansioso la publicación del Producto Interno Bruto norteamericano, lo que lo podría llevar o lanzar hasta los 1.325 dólares por un saludo. Dennis Lockhart, presidente de la Reserva Federal de Atlanta, lo único que ha hecho es perturbar más a la ya de por sí. Nerviosos al afirmar que la Fed tendrá que decidir en las próximas semanas si debería hacer más para soportar la economía o garantizar el empleo. Algo así como adquirir más bonos en un intento por estimular el gasto y la inversión que se ha mantenido pobre debido al alto desempleo y las preocupaciones económicas. Del restante de bienes básicos, el barril de petróleo se favorece también e intenta regresar a los 77 dólares en su categoría ligera. En tanto, el precio al contado del cobre alcanzaba los 363.60 centavos de dólar por litro. En las empresas destaca negativamente la compañía Green Mountain Coffee Roasters Incorporated que pierde en los futuros un 14%. Tras anunciar la Comisión del Mercado de Valores estadounidense, la SEC, una investigación sobre la forma de contabilizar sus beneficios. En la parte positiva, Huellet Packard es noticia, ya que prevé que las ganancias del ejercicio 2011, distribuyendo partidas extraordinarias, crezcan entre un 12 y un 14%, o entre 5.05 y 5.15 dólares por acción y que los ingresos alcancen entre 131.500 millones y 133.500 millones de dólares. También despierta un sorprendente optimismo la petrolera británica, BP, que tras varios meses sufriendo un tremendo castigo bursátil debido al desastre ecológico del Golfo de México, logra subir casi un 1% como ADR en Nueva York gracias al anuncio de la creación de una división de seguridad por la directiva de la compañía. Por último, Family Dollar Stores sube un 5% tras informar que ha ganado 56 dólares por acción en el último trimestre, superando las expectativas que situaban la cifra en 51 por título. El PIB americano se presenta como el punto final de la carrera alcista de los mercados bursátiles o como la justificación perfecta para que el oro de otro certero vuelva.